Nuestros sonidos, cariño Y tienes el grano que confiarme Empresión que no tengas miedo Quizá para bajar hacia acá Quizá para bajar hacia acá ¿Y cómo sé que el mar se enamoró de mí? ¿De dónde es? ¿A qué ríe el tiempo libre? ¿De dónde? ¿Por qué no van con su vida? ¿En qué ríe el tiempo libre? ¿Por qué no van con su vida? Digo que ser El que no va a ser por aquí Por un beso Que me diga el tiempo libre Preguntaré Por qué no marco sufriría No hay un beso Del tiempo libre Por un beso Encerro Por un beso El que no me diga el tiempo libre Para nosotros El que no caracol El que no caracol Por un beso V Having estado Tú eres el sol, sufrirme Y abrílame Me siento en su estir Y sonríeme Y los sospechos me ha cerrado Y me siento en su estir los demás sonríe Y los sospechos me sienten Pero yo quiero ser y nos senten en su estir Y te amas de enamoramiento tyranni Y de antes, a tu bebé que me duele, su fe, que me quiero alucinar, su lugar, que me da yo con un poco. ¡Suscríbete al canal!